Ténesis, Ténesis Tobar, muéstrenle su vestido. Ven para acá, ven para acá. Su vestido hermoso que te tiene listos para modelar en este día el hermoso de fiestas. Tenemos la primera, y yo voy a ser la presentadora, yo voy a presentar. Ella tiene un hermoso de vestidos para todos sus compañeros en este día. La siguiente línea es... ¡Jumandi! ¡Bravo! ¡Viva Tena, diga! ¡Eso!